Dice que tiene pocas horas, pocas horas, que le falta muchísimo y todos los años está en déficit, entonces por ahí le podemos ayudar con eso. Yo creo que le puede llegar a interés. Le voy a llamar. Hola, Ara. Hola, profes. Hola, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Vamos a esperarle un ratito a Karina, que ya se va a contactar y comenzamos. Dale, dale. Ok, perfecto. Comentando nomás, yo creo que el tema medio no les gusta ahí en la revista. Y es muy loco, ¿sabes qué? Es muy loco porque ahora le hicieron que esta edición era dedicada a tres ODS y uno de esos ODS justo hablaba del acceso, de este tema del acceso a la salud y todo eso. Entonces yo agarré y le dije que estamos súper contentos porque justo nuestro tema va con el tema dedicado de ellos. Eso es lo que es así, Fabio, yo no estoy acostumbrado a trabajar así porque generalmente cuando te rechacan el artículo te dicen, bueno, no se ajusta nuestra política editorial, alguna cosa así, pero así, asquerosamente rechazado, ni un mail, nada así, tipo, rechazado. Después te dije, bueno, ¿para qué insistir? Yo, por ejemplo, no quiero insistir donde no quieren que esté, ¿verdad? No se van a buscar en otro lugar, ¿verdad? Donde sí tengamos repercusión. La Unive, la Unive, yo ya publiqué en la Unive y te hacen un buen acompañamiento. Acá el acompañamiento fue pésimo también. Sí, me contaste. Los artículos sí publicaron, pero fue terrible ese acompañamiento, ¿eh? Como que... Y como que tenés que pedir, por favor, así, a ver, o sea, esto no es serio, realmente no es serio el acompañamiento. Yo te digo porque trabajo en un equipo editorial, ¿verdad? Y todo el tiempo tenemos que estar así, encima de los autores, explicarle todo, ¿verdad? Y acá nada, así, nada. Realmente muy decepcionado. Porque me hubiese gustado aportar para la revista de la facultad, ¿verdad? Realmente me hubiese gustado. Ahí entró también Kari. Hola, Kari. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿qué tal? Ahí le escribí a Ricardo, me dice, ¿qué hay vos? Le voy a reenviar. Vamos a ver si se mete un ratito. Y el que tiene muchas habilidades para comunicar. Ahí entras, justito. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, ¿les parece que podamos comenzar ya? Súper. Dale. Hola, ahora sí. Estaba hablando solo. Estaba prendido el micrófono, porque me gustó verles. Ay, Juan. Con tu... Tu pinta super intelectual. Nada, estoy trabajando. No, no, tranqui. Bueno, bueno. Dale. La idea de hoy un poco es, sobre todo, en ver si hay personas que le faltan horas de práctica, en aprovechar un poquito el proceso que estamos haciendo con las mujeres de la casa, la mujer del bañado Atacumbú. Que básicamente lo que se está haciendo son... Por favor, para bajar un chiquitito más. Con esas llegadas, se establece lo que ellas llaman el círculo de mujeres. Gracias. Unas conversaciones en función a temas que ellas traen como conversación. Y a partir de esos temas que ellas traen como conversación, las compañeras del quinto comunitario van tomando registro. Con esos registros nosotros hicimos un informe de proceso que les voy a mostrar en breve. Y la idea de poder leer un poquito el informe es poder hacer piezas, materiales, flyer, podcast, lo que se nos ocurra y lo que queramos, que no sea difícil, sobre promoción de la salud mental y prevención de la salud mental. En el marco de la violencia basada en género, que es lo que ellas más traen como conversación. Entonces voy a compartir un poquito el informe. Como para... las cosas que por ahí podríamos hacer y acá la idea es de hoy tener como una lluvia de ideas y ojalá poder aterrizar en cuestiones que se puedan enviar por WhatsApp. No es largo el informe, pero básicamente para que tengan un contexto en el marco de la cátedra de abordaje comunitario y las prácticas profesionales supervisadas, se desarrollan espacios denominados círculos de mujeres. La propuesta nace a partir de una articulación con la Casa de la Mujer del Bañado, con quien se planificó el proceso y la necesidad comunitaria de generar espacios libres de violencia, potenciar la red de protección, salud mental y reflexionar sobre los diferentes roles que asumen las mujeres en un contexto de discriminación, violencia y machismo. Los encuentros, hasta ahora se realizaron siete encuentros. La metodología. En cada reunión las integrantes del círculo se presentan, se mencionan los procesos que se vienen acompañando, desde el establecimiento del vínculo entre la carrera de psicología comunitaria y casa de la mujer y se exponen los principales objetivos del espacio. Se enfatiza cómo pueden crearse rutas de acción a partir del compartir, ya sea de recursos, aprendizaje, experiencias, sentires u otros. Las estudiantes, quienes son las facilitadoras comunitarias, van realizando preguntas a las cuales las mujeres van respondiendo. Están van desde lo general a lo específico, buscando en todo momento conocer sus vivencias, sentires y respuestas de una postura de respeto y curiosidad. A partir del diálogo, las mujeres reflexionan sus prácticas y creencias en el marco de compromisos, saberes y valores que guían sus vidas. La lógica de intervención es la de aprender con la otra, potenciando el vínculo a través de la palabra. Luego se comparte una merienda y se va construyendo la despedida de cada espacio, celebrando la capacidad de estar juntas, hacer juntas, sentir, pensar juntas y proyectar un próximo encuentro. Otro aspecto importante de la metodología es el caminar juntas, recorrer el espacio comunitario, habitar el hogar, visibilizar que ninguna está sola, que hay una red de cuidado que se mueve. Estos son los temas que emergieron de las conversaciones, que son los temas que podemos trabajar en los materiales. La cotidianidad vivida como mujer, como mamá y trabajadora, las responsabilidades en la casa y fuera de esto. La necesidad de tener espacio de escucha, acompañamiento profesional, ante situaciones específicas como psicopedagogía y psicoterapia infantil. Básicamente es el apoyo escolar y los procesos escolares que están vinculados más a una cuestión emocional. Violencia, el sentir, pensar y hacer acerca de la violencia. Situaciones de violencia de pareja, al día de una relación violenta, sobrecarga laboral, violencia negativa. La autorrealización y el empoderamiento de las mujeres se influencian en los diversos aspectos de su vida. Desafíos de la maternidad, cianza dentro de su calidad. La venta de drogas, la probabilidad por territorio entre pandillas y demás situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes. Bueno, si nos vamos como al desarrollo, tampoco es importante nombrar esto porque ahí están sus gozos y yo creo que los materiales tienen que partir de las dos pequeñas. En relación a lo cotidiano, identifican las diferencias basadas en prácticas culturales que las colocan situaciones injustas y violentas. Reciben que son señaladas de la falta, desde el incumplimiento. Como mujeres somos más señaladas, pero luego no partemos con lo que no partemos, con lo que fallamos. Yo creo que si hay una diferencia entre hombre y mujer, a mí no me tratan igual que a mi hermano. Yo creo que sí hay una diferencia entre hombre y mujer, a mí no me tratan igual que a mi hermano. Mi mamá se iba a trabajar y yo me quedaba. Quería salir a jugar, pero teníamos que estar, que cocinar. El estrés se acumula en el cuerpo. Un poco la diferencia basada en géneros que nombran las compañeras. En relación a los espacios de escucha, rescatan la importancia de dialogar sobre temas importantes. Espacios como estos son muy buenos porque se habla de cosas demasiado importantes, refieren. En relajación, dice relación. En relación a la violencia, como sobrevivientes distintos tipos de violencia, consideran que salir de una relación violenta implica valorar lo que cada una hace, el sacrificio, la lucha y la capacidad de salir de una situación compleja y difícil que afecta a todas las dimensiones de la vida. Yo después de salir de esa relación, cambie, crecí emocional, física y mentalmente. A su vez, identifican los espacios de servicios para acompañar de manera integral las situaciones de violencia, sobre todo cuando hay dependencia económica. Muchas mujeres están obligadas a estar con su pareja por lo económico, por sus hijos, para no pasar a amor. En relación a la autorrealización y el empoderamiento, aparecen las relaciones, la identificación con otras mujeres que son ejemplos. Estoy muy orgullosa de lo que son mi mamá, mi tía y mi abuela hoy. En relación a los sacrificios, la maternidad y crianza plantean que los hijos e hijas son un motor de donde quitan fuerzas. Son el centro y sus ganas de seguir luchando, sin dejar de visibilizar todo lo que implica las tareas de crianza y lo demandante que es ocupar roles de cuidado sin acompañamiento de los padres. Rol que se suma a la del trabajo. Reconocer el estar como un valor y exigencia. Somos la mujer maravilla. Como mamá siempre ahí tenemos que estar. El amor de una madre no se compara. Todo el tiempo trabajé. Como mujer pasamos mucho. No tenemos la oportunidad de darle todo a nuestros hijos. En relación a la venta de drogas, manifiestan su preocupación y el vacío institucional del Estado en las comunidades para abordar el tema. Conclusión, en los círculos mujeres son espacios de diálogo que potencian los vínculos generando una red de cuidado y permiten construir una agenda programática de articulación desde las voces de las mujeres. Los discursos dan cuenta de la capacidad de plantear situaciones que se vinculan con prácticas históricos culturales, en las que se posicionan como mujeres, madres, trabajadoras con historias de violencia y resistencia. El informe puede servir para plantear siguientes pasos a la metodología, como propuestas de promoción y prevención de los temas emergentes. Pensar este acompañamiento comunitario desde la lógica y la investigación a acción participativa se estaría, si pensamos esto desde esa lógica, se estaría en la fase de analizar juntas el problema para luego ingresar a la fase de generar propuestas y se dirigir investigando al querer cambiar y transformar la realidad. Este es el pequeño informe. A partir de ahí, la idea un poquito es hacer como una lluvia de ideas, de cosas que podemos hacer que sean sencillas, concretas, para en un primer momento mostrarles primero a ellas y que ellas como que nos den su ok, sean como nuestras asesoras, para luego empezar a difundir en la comunidad, en formato de lo que es pues. Bueno, así que les escucho a ver qué les parece. ¿Y el rango de edad de las mujeres que participaron de estos encuentros? Y es bastante amplio, ¿verdad? Porque como son en el patio, a veces están ahí los niños, las niñas también escuchando. Por ejemplo, en el último encuentro en que yo participé porque era un cierre, estaba una niña de 6 años y estaba una señora que tenía más de 70, ahora el rango es enorme. Pero está buena la pregunta ahora para pensar en materiales para distintas edades, ¿verdad? No solo para las adultas, sino sobre todo para los niños, niñas y adolescentes, porque en Jazmín, que es como la referente comunitaria, planteaba mucho eso de que con las vidas de nosotras, ya, bueno, ya vivimos, digamos, ya estamos resistiendo, pero hay otra vida que podemos cambiar, que son las de los niños, niñas y adolescentes. Y también participan los jóvenes. Sí, justamente en lo que es sexualidad, tengo algunos trabajos que estoy realizando, ¿verdad? Y tengo materiales que podríamos adaptar. Actualmente me encuentro trabajando en lo que es la preparación de un video y cómics para adolescentes y para las mujeres, ¿verdad? Todo lo que es sexualidad, en lo que es para adolescentes, sería el consentimiento, responsabilidad afectiva, lo que es para las mujeres, las madres, sería más como yo hablo de sexualidad con los chicos, ya sea adolescentes, niños, todo ese tema. Relacionado más que nada a la cotidianidad, al día a día, de cómo yo intervengo ante ciertas situaciones. Entonces, sí tiene su costo, todo esto sí vas a hacer de manera profesional, pero hay, por ejemplo, podemos crear historias, de hecho, algunas historias que sean desde la experiencia que tienen las mujeres en comunidad, ¿verdad? Entonces, desde eso, partir y crear pequeñas historias, y luego podemos pasarla a formato de cómic, ¿verdad? Hay algunas aplicaciones que son rústicas, pero podemos utilizar esas, ¿verdad? A no ser que tengamos a alguien que pueda ayudarnos en eso, pero sé que es costoso. Pero sí estuve yo jugando también con algunas aplicaciones con las cuales se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, para, por ejemplo, después difundir por WhatsApp, como estabas comentando. También, todo lo que es el trabajo con adolescentes, ¿verdad? De cómo yo pongo límites, hablar de sexo, cómo hablo de sexo, de sentimientos, de valores, todo eso podríamos ver la forma de, o sea, de trabajar también esos temas, ¿verdad? Que creo que son importantes de hacer llegar, y es lo preventivo. Tengo recursos, o sea, tengo varios recursos que podríamos utilizar, de hecho, realizamos algunos talleres, o sea, muchos talleres con adolescentes también, en donde tocamos estos temas. Dependiendo de cómo quisieran enfocarlo ustedes, dispongo de varias dinámicas que puedo socializarles también, y depende de usted. Te doy la voz, profe. Qué genial, Ara, qué genial, me encanta. Yo creo que, bueno, todas esas ideas son muy geniales, y si tienen un lenguaje más juvenil, más genial aún, ¿verdad? Justo, no está nomás en el informe, porque el informe fue antes del fin de semana pasado, pero justo el sábado tocaron el tema sexualidad y hablaron de una situación justamente, una mamá de cómo fue para ella transitar, y se habló mucho de la bisexualidad. Fue así muy interesante. Y estaba el novio de una chica que, entiendo yo, se asume bisexual, ¿verdad? Y fue genial porque también estaba su novio, ¿verdad? Y ella, antes de tener novio, tuvo novia. Entonces, me parece así, eso que vos traes de responsabilidad afectiva, esto que vos traes de los noviados, de cómo, sobre todo me parece ahí, que se puede colocar como ciertas alertas, justamente hablamos de eso, ¿verdad? De una compañera habló de que cuando vivió una relación violenta, ella sentía que estaba en una cárcel. Y que ella, en esa cárcel, solo podía responder al dueño de la cárcel. Y responder significaba darle la comida, que no haya ruido, obedecerle, no salir, no maquillarse, estar dispuesta siempre sexualmente. Entonces, me parece importante, por ejemplo, la idea de cárcel, ¿verdad? O sea, cuando vos te sentías encerrada, es una alerta en la responsabilidad afectiva, ¿verdad? Si vos te sentís, si te contó todas esas ideas que ya está en la comunidad, y muy importante esto que vos traes, de los noviazgos, de la sexualidad, porque hablamos, justamente aprovechamos para hablar que la sexualidad no es únicamente una cuestión vinculada a los genitales, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo me relaciono con mi cuerpo, con el espacio, con el otro. Y en esa comunidad, si bien ahora mejoró bastante, hay toda una situación muy compleja, que es que los muchachitos más churritos, que tienen como 20, 22 años, que andan sin remera, están ahí como queriendo captar a niñas de 12, 13 años, como haciéndoles ser como su novio, como todas las estrategias que se usan mucho en trata de personas, para después ir de alguna manera bajo la idea de noviazgo, como llevarles a a los astilleros a tener relaciones sexuales colectivas y muchas veces como que le, entre comillas, como que le enamoran para que luego de esas prácticas que son abusos sexuales, ellas estén confundidas y crean que fueron relaciones consentidas. Entonces, hay toda una trama muy importante que puede ser muy útil para la comunidad materiales como los que vos nombrás, para identificar qué es una relación consentida y qué no es una relación consentida, para identificar que si mi novio, a quien yo le amo, porque son su primera experiencia noviazgo, imagínate, me prohíbe, me controla y encima me ofrece como mercancía, realmente, bajo la idea de amor, hay una serie de abusos y delitos. Así que genial, Ara. Profe, contigo. Sí, también quería decir que ese formatito de video que nosotros, o sea, que los egresados estuvieron grabando muy fácilmente, ¿cómo se llama? La compañera que estuvo haciendo, estuvo editando en internet, entonces me parece una opción válida, además de la que planteó Ara, de videos así cortos, y lo que yo sugeriría también, para que sea algo innovador, yo ya quiero presentar esta experiencia ahí para la jornada de innovación docente, ¿verdad? Por nuestra carrera, que sea en formato de recurso educativo abierto, y un recurso educativo abierto, fundamentalmente, es abierto cuando, tiene algunas características, entre las más importantes, que tiene que ser gratuito, tiene que ser de licencia abierta, o sea, tiene que permitirle a las personas que puedan reutilizar, eso, tiene que tener granularidad, o sea, que pueda combinarse con otros, y que puedan abrirse en cualquier plataforma, ¿verdad? Y en cualquier dispositivo, entonces, llevando esas, teniendo en cuenta esos pequeños indicadores, podemos decir que es un recurso educativo abierto, y que en base a eso, estamos desarrollando la, estos materiales de promoción, ¿verdad? Independientemente que sean, videos filmados, así directamente, o de que, que por ahí podamos hacer con animaciones, ¿verdad? Pero, si le metemos este, elemento, de que es más, vamos a decir, académico, podemos también tener, así, bastante impacto, dentro de lo que es un poco nuestra vida, institucional, ¿verdad? Y va a quedar como un, un legado también, de la carrera, del énfasis, ¿verdad? Entonces, ese nomás era mi, ese era mi aporte, ¿verdad? Que es una tormenta de ideas, pero creo que las dos ideas son muy válidas, ¿verdad? Que podamos hacer, con las animaciones, que yo no tengo ni idea, si eso lleva más o menos tiempo, pero, eh, los videitos que, que estuvimos haciendo para promocionar la carrera, creo que estuvieron bastantes, eran bien cortitos, muy chulinas, con una animación, todo así, también creo que, es un video que, que la gente hizo para, eso fueron todos editados, en un, en un, en una aplicación online gratuita, ¿verdad? Para cortar, ponerle música, color, y todo ese tipo de cosas, entonces, también creo que ahí podemos, utilizar esa experiencia positiva, que tuvimos como un modelo, ¿verdad? Y combinar, porque, al tener tanta diversidad de población, ¿verdad? Tenemos adolescentes, jóvenes, mujeres adultas, entonces, por ahí, yo creo que, que la diversidad, que podamos generar, en cuanto a los tipos de materiales, va a ser muy interesante, también, entonces, que haya, para gente más joven, para gente más grande, o sea, vamos a poder abarcar más, si es que tenemos mayor variedad. Súper. Sí, los videos, yo creo que Mirta, Mirta es muy buena, hablando en cámaras, ahora, te escuchamos. Bueno, y no es más, como que, también, que, eh, participan niñas, niños, eh, entonces, podríamos también, pensar en algún material, para, para ellos, ¿verdad? Eh, que se lleva a partir de tres años, mínimamente, en trabajar, por ejemplo, eh, el autocuidado, ¿verdad? En la prevención del abuso sexual, ¿cómo, cómo hacemos que estos chicos, ¿verdad? Eh, sepan cuidarse, eh, sabiendo las partes de su cuerpo, las partes privadas, las partes públicas, eh, qué partes pueden tocarme, si yo, si yo acepto, ¿verdad? O sea, qué partes no debe tocarme nadie más, poner límites, ¿a quién acudo? Si me siento en riesgo, o sea, ese tipo de cosas, podemos ver la manera de, de trabajar, digo, bien, se puede trabajar con los chicos, y también con, con las madres, ¿verdad? cómo ellas, cómo ellas, eh, refuerzan estas ideas en las casas, por ejemplo, o sea, una dificultad que yo siempre veo, es que, eh, no le llamamos, los adultos no le llaman, a las partes privadas por su nombre, por ejemplo, entonces, eso hace que los chicos no reconozcan cuáles son las partes privadas, y cuáles son las partes públicas, son, eh, pequeños, eh, detalles que, pueden favorecer, por ejemplo, a un, a un tipo de abuso, entonces, sería bueno enfocar de ese lado también alguna idea, bueno, sí, estar, desde pequeñas edades, ya a partir de tres años, ya se puede, se podría trabajar, ese tipo de temas. Y, y eso. Genial. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, estamos anotando lo que va saliendo, y después vamos a concretizar quién se ocupa de cada cosa, ¿sí? La gestión de las emociones también, que va muy relacionado a, a todo, luego, a la sexualidad en sí, a la vida en general, ¿verdad? O sea, cómo, cómo gestionamos las emociones, cómo reconozco mis emociones, ¿verdad? Desde lo básico. Entonces, eso también se puede trabajar desde temprana edad, ya, ¿verdad? Hasta los adultos. Cómo reconocemos las emociones, cómo gestionamos esas emociones, cómo reconocemos nuestro grupo de apoyo en la comunidad, a los cuales puedo acudir cuando me siento mal, por ejemplo, cuando me siento triste, de no, de no callarse, de no retener todo eso, de no apartarse. ahí podríamos trabajar inclusive la, la prevención de temas como el suicidio. Super. Con David, ¿alguien más quiere? Estamos en etapa de lluvia de ideas, como se dice, esto vamos a ir concretizando. Ahí entró, coque también. ¿A lo más que se les ocurre? No. ¿No? Bueno, voy a proyectar lo que fueron diciendo. Hay mil también, ayúdame si es que de por ahí falta algo. Dijeron materiales para niños, niñas, que tienen que ver con autocuidado, prevención de abuso, a quién acudo si me siento en riesgo, gestión de emociones, cómics para jóvenes, adolescentes, sobre noviazgo, sexualidad, responsabilidad afectiva, grupos de apoyo, gestión de emociones, para las familias, reforzar ideas, los materiales, en grupos de apoyo, gestión de emociones, salud mental, y videos sobre violencia y sexualidad. Se podría trabajar en las formas de crianza, es justamente el tema que siempre vemos, mejora la diferencia que hacen entre varones y mujeres, eso desde la casa de pequeños, creo que sigue siendo muy fuerte esa presencia, de hacer esa distinción entre varones y nenas, y de los roles que se le dan en las casas. Entonces, podríamos ver la forma de, ver la forma de hacerles llegar otro tipo de crianza, una crianza respetuosa, afectiva, trabajar eso con las mujeres. ¿Cómo se les ocurre que podemos organizarnos para ir quitando materiales de a poquito, que no sea así una cosa que...? Yo creo que podemos formar dos grupos, pero uno es para identificar qué tipo de temáticas podríamos hacer con la parte de animación y con la de videítos, y a partir de ahí distribuir un poco esas ideas que estás vos recopilando. ¿Animaciones como serían piezas gráficas o...? Y creo que Araceli fue la que habló del tema de la que estaba teniendo esos recursos. Tendríamos que empezar entonces de cero buscando qué aplicaciones podríamos utilizar, porque yo estaba comentando a nivel general, pero sí tiene, como dije, tiene un costo un poco elevado eso. Entonces, hay que buscar, si siempre hay de manera más casera, podríamos hacerlo nosotros. O sea, escribir, por ejemplo, un pequeño guión y ver la forma de pasarlo en ese formato de video, o si no, de cómic. De cómic sí sé que hay algunos recursos que yo estuve utilizando. Obviamente son más caseros, pero igual tiene impacto, de igual manera se puede utilizar. Eso sí tengo disponible, puedo buscar nomás y envío cuáles son, por ejemplo, las aplicaciones que se buscan para eso. Lo que sí de los videos, no estoy recordando si... No estoy recordando, creo que no, no sé cuál. Pero sé que hay también. Entonces, podríamos empezar buscando eso. Y ya dependiendo de qué temas vamos a trabajar primeramente. O sea, como hay varios temas, podríamos elegir algunos y hacer, por ejemplo, pequeños guiones, creo yo, dependiendo de la población a la cual queremos llegar. O una que sea, por ejemplo, para adolescentes, o una que sea para distintos grupos de edad, no sé. Entonces, depende de cuál es el impacto que queremos realizar ahí en la comunidad. O sea, a qué grupo meta queremos llegar primeramente. O vamos a abordar distintos grupos. Eso depende de nosotros, nuestra capacidad, ¿verdad? En el sentido de que el primer grupo me parece que hay que centrarnos en los niños y las niñas. Y después avanzar en los jóvenes y después con las familias. Que son madres. Ellos, su tema es la violencia, la prevención del abuso, esas cosas. O sea, ¿quién podría hacer el guión? Yo puedo ver algunos, ¿verdad? Hacer como un borrador. Pero sí me gustaría que otras personas revisen y pulan ese borrador. O sea, que no quede ahí nomás. Puedo tirar algunas ideas de lo que ya estoy trabajando. Y eso. Yo también puedo hacer el guión de algunas partes, no vinculado a la violencia. Yo no soy tan bueno escribiendo, pero me ofrezco a trabajar con Jara. Si ya me tiene ideas, por ahí podemos ir. ¿Cómo están los votos? ¿Cómo era que a vos te gustaba que te nombren, profe? ¿A mí? José Miguel. Ah, José Miguel, así todos juntos. Sí, porque Miguel, pues, siempre me confunden con Miguel. Entonces, el profe Miguel de comunitario dice, Miguel, pues, es nuestro coordinador. Entonces, va a ser José Miguel. Puedo consultar también. Como yo ya había escrito unos guiones, voy a consultar como esos guiones pertenecen a la organización en donde yo estoy. Pero como son de... Supongo que si es para algo educativo, podría ser liberado. Entonces, voy a consultar también. Y si no, voy a escribir otros también. Genial. Súper. Bueno. ¿Y cómo se ven? Haciendo esto. ¿Cómo sería eso? Porque hasta ahora estamos en vos, yo, Sofe, no sé si Mirta, Ricardo y Cari también se ven haciendo. Es algo como que les va a costar. No tienen tiempo. Para saber nomás con quiénes contamos. Hola a todos. Bueno, a mí me gusta mucho la propuesta que estaba compartiendo Araceli. Y, bueno, me gustaría ver después también el guión y ayudar en lo que haga falta. Yo, lastimosamente, no fui a estas primeras sesiones, ¿verdad? Como mencionaste, por eso estaba más bien. Yo escuchando qué estaban diciendo, ¿verdad? Estaría más como apoyándoles porque no fui, todavía no, no he visto, ¿verdad? La población. Pero a mí me gusta mucho lo que ella estaba compartiendo. De hecho, yo pensé también que de repente se podría, el guión, ¿verdad? La historia se podría también plasmar de otra forma, como un pequeño, no sé, una presentación de teatro que podamos hacer conmigo. O como un cuento también, un cuentacuentos también. De repente, no sé, no más si el tiempo nos daría, ¿verdad? Pero me gusta la idea a mí. Pero también está lindo un cuento que se puede hacer en formato digital. Si te animas a escribir un cuento. Inclusive, eso nos va a salir más barato. O sea, hacer un cuento porque vamos a usar cualquier formato nomás y las imágenes podemos usar las liberadas. Entonces, si total, vamos a distribuirlas de manera digital. Podemos dibujar también. Y ahí. Ahí le vamos a necesitar gente que diseñe. ¿Te animas a hacer un cuento, Kari? Sí, puedo tratar también, pero necesitaría que alguien me ayude. Yo te puedo apoyar. O sea, yo te puedo hacer como de editor, digamos. Ok. Necesito el tema y yo puedo. No me sale para. Ok. Tengo varias mini historias que... solemos trabajar así en talleres, ¿verdad? Con los adolescentes. Justamente el gira en torno a esto. Desde ahí puedo lanzar algunas como ideas y capaz salga algún guión de algunas de esas también. Genial. Y un cuento, o sea, un cuento. Yo estoy más como para trabajar con materiales como para las familias y eso. No tengo mucha experiencia con las niñas y no quiero tampoco. O sea, prefiero acompañar, ir mirando, aprendiendo. Bueno, pero mira, sí, es algo que no... Para los adultos me encantaría ver qué se puede hacer o cómo planear también, cómo planificar un poco también un material como enseñado para ellas, ¿verdad? Sí, sí, es algo que pueda contener un poco también lo que fue el encuentro. ¿Te gustaría armar algo con respecto a grupos de apoyo y salud mental? ¿Algo como qué? Grupos de apoyo y salud mental. ¿Eso sería a nivel general o identificados en la comunidad? Si hay grupos de apoyo, qué sé yo, la iglesia, no sé. Con una comisión, no sé, algo. Grupos de apoyo donde, qué sé yo, se reúnan a hacer actividades en las plazas, o sería a nivel general o eso. Creo que esto de grupos de apoyo, para mí por lo menos debería estar directamente relacionado con el proceso de las prácticas comunitarias, porque allí se desarrollaron, o sea, la dinámica de acompañamiento allí. Creo que sería para las mujeres, trabajar algo que sea para ellas entendiendo este proceso, ¿verdad? Algo así, ¿no? Sí, así mismo. A mí me parece importantísimo eso que siga, o sea, que si nosotros hablamos de la práctica que ellas tienen, que es la actividad de ese grupo de apoyo, que ellos puedan identificar cuáles son las herramientas que ya tienen luego. Porque algunas veces nosotros cuando hablamos de grupos de apoyo, pensamos que tiene que, un grupo necesariamente, hacer algo, ¿verdad? Y para mí, por ejemplo, el solo hecho de detenerse a ellas y contenerles ya es algo, ¿verdad? Y reconocer eso como un factor súper importante de protección de salud mental, creo que puede ser un objetivo, o sea, las pequeñas cosas que ellas ya hacen luego para protegerse y proteger la salud mental individual y colectiva, a mí me parece espectacular. Y te apoyo, Mirta, que tiene que estar basado en su práctica. O sea, no en nuestras prácticas de la PPS, sino que en las prácticas que ellos tienen en la comunidad, que puedan identificar y nosotros les ayudemos a entender que eso está muy bien para que pueda ser reforzado. O sea, ese tema de no estar solas, acompañarse, encontrarse, ese tipo de cosas. Sí, súper. Ara, ¿volviste a levantar la mano? Ay, se me fue lo más. Ah, ok. Bueno, ¿y qué les parece si nos ponemos una fecha para encontrarnos y traer todo lo que fuimos haciendo? Es como que acá ya está como... O sea, para poder traer los guiones, para poder traer... O sea, todo lo que nos comprometemos. ¿Les parece...? ¿Sí? Sí, una consulta. Este trabajo sería solamente a nivel virtual, de parte de nosotros, ¿verdad? La socialización del MIS sería a través de la distribución por WhatsApp y todo eso, o en algún momento de toda esta elaboración, cuando ya tengamos todos los materiales, ¿hay una posibilidad de ir a socializar eso? Y las prácticas son todos los sábados, se van las compañeras del quinto, y nosotros cuando tengamos algún material concreto, primero le vamos a mostrar a ellas. O sea, como que ellas van a ser las que no digan si está lindo o no. Claro, ellas son las que van a... Y sí, puede ser en terreno, sin problema. O sea, ya depende de tu tiempo. Si quieres ir a terreno, genial. Y si no, las personas que vayan van a mostrar. ¿En qué fecha les parece bien juntarnos? Perdón, o sea, de forma virtual. Sí. Y necesitamos tiempito para poder preparar los millones. ¿Tenemos plazo de tiempo o un tiempo definido? O sea, estamos... O sea, es algo que está fluyendo nomás así. No, hay así como un tiempo definido. Nosotros ponemos los plazos, pero creo que sería bueno... No sé, tener ya como las primeras producciones para septiembre. ¿Qué les parece volver a juntarnos el 31? Son como tres semanas. Súper, súper. Ok, de acuerdo. Súper. Ok. Misma hora, mismo canal. Sí. ¿Estamos? ¿Les parece bien hasta acá? Excelente. Sí. De acuerdo. Sí, por ejemplo. Bien claro. Genial. Y vaya computando las horas de lo que significa toda la elaboración del guión, etc. Sí, exacto. Gracias, chau. Gracias, chau, chau. Gracias, chau, chau.